Música Vamos a desarrollar el día de hoy La unidad 4 y el último tema ¿Cuál es el último tema? Casos prácticos de tercera categoría ¿Quiénes generan los casos prácticos de tercera categoría? Las empresas Las empresas, las personas jurídicas Son aquellas que generan el caso práctico de tercera categoría Lo vamos a ver netamente en el PDT En el formulario correspondiente Con la finalidad de poder ver la amplitud De cada una de las pestañas que contiene este PDT A continuación procederemos con el caso práctico Continuando con la unidad 4 La parte práctica Vamos a ingresar lo relacionado al PDT En el PDT Vamos a hacer doble clic en el icono que se encuentra En la pantalla Y ese icono que se encuentra en la pantalla ¿Qué nos va a solicitar? Nos va a solicitar Definitivamente una contraseña Esta contraseña Esta contraseña Es la misma que se encuentra acá arriba Pero en minúscula En lo que es nuestro teclado Que tenemos Vamos a desactivar La tecla block mayúscula Y procedemos a colocar El mismo usuario de arriba A D M I N I S T Pero en minúscula Y vamos a la opción que dice Aceptar Cuando hemos ingresado al PDT ¿Qué observamos? Observamos la pantalla principal Y en esta pantalla principal Que tenemos En la primera línea Nos indica Programa de declaración telemática Las respectivas casilleros Para minimizar Para maximizar Y para cerrar Cerrar Maximizar Y minimizar De ahí observamos En una segunda fila Las opciones En relación a qué En relación al registro Declaraciones Generación de archivos PDT Utilitarios Ayuda Muy bien En registros Tenemos la opción de qué La opción de ingresar Los declarantes Los trabajadores dependientes Si queremos hacer Corrección Identificación de trabajadores Correcciones De otro tipo Exoneraciones Convenios Y la opción De salir En declaraciones ¿Qué tenemos? Los dos tipos de declaraciones Que la SUNAT Me indica Que yo debo De declarar Dependiendo En qué régimen Me encuentre Dependiendo A qué acciones Se ha realizado Dependiendo A cuáles son Mis funciones Dependiendo Del marco Tributario Marco legal Normativo En nuestro país Dependiendo Cuáles son Los régimen Que me ha acogido Dependiendo Cuáles son Las pautas Etcétera Etcétera Entonces Nosotros tenemos Lo que son Las declaraciones Determinativas Dentro De las declaraciones Determinativas ¿Qué observamos? Observamos El formulario 600 Del PDT De retenciones Y contribuciones Remuneraciones 610 Seguro Complementario 616 Trabajadores Independientes 617 Otras Retenciones 621 Higiene Renta Mensual 626 Agentes De retención 633 Agentes De percepción 634 Promoción Y desarrollo Turístico Nacional Y así Sucesivamente Observamos ¿Qué? Observamos Una serie De declaraciones Determinativas Que vienen Dentro del Contexto Del PDT Y la podemos Actualizar Y las declaraciones Informativas Las que estamos Obligadas A informar En lo que es Generación Del PDT Tenemos El administrador De Envíos En lo que son Los utilitarios Tenemos la opción De cambiar Contraseña Usuario Activo Administración De usuario Administración De reporte Configuración De impresora Copia De seguridad Actualización De parámetros Y en ayuda El contenido Acerca del PDT Los iconos De acá abajo Ya habíamos Revisado Que vienen A ser Registro De declarantes Registro De trabajadores Salgo Del sistema Genero El medio Automanético Cambio De contraseña Administrador De reportes Genero Copia De seguridad Restauro Copia De seguridad Acá En este Ícono De ayuda Y finalmente La bienvenida Que me hacen Al PDT Pues bien Nosotros Vamos a Registro Declarantes Y nuevamente Les demuestro Cómo Cambiamos ¿No? ¿Qué sucede Acá? Vamos ahora Comercial Nuevo Horizonte No quiero Que se llame Comercial Nuevo Horizonte Y lo voy A modificar Perdón Me voy a Comercial Nuevo Horizonte Lo señalo Para Modificar Sus datos Voy a Lo que es La modificación De datos Y acá Coloco Comercial Nuevo Horizonte No quiero Que se llame Quiero Que se llame Empresa Distribuidora De gas SAC Y me lo aceptan ¿Por qué razón? Porque hemos Dicho Claramente ¿Qué? Hemos Dicho Claramente Que Todo 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 Es permisible En lo que es Nombre O razón Social Más no Los números De RUT ¿Por qué razón? Porque estos números De RUT Definitivamente La zona Tiene validado Internamente Los datos Y no vamos A poder Modificarlos Ahora Si yo quiero Eliminar Algún RUT Simplemente Hago Lo elimino Me dice ¿Quieres Eliminarlo? Si Vas a eliminar También todos Sus datos ¿Estás de acuerdo? Si Y automáticamente Se eliminó Ahora salimos Y procedo A ir a la Opción Declaraciones Nosotros En esta Cuarta unidad Que estamos Desarrollando Nos vamos a Declaraciones Declaraciones Terminativas Y nos vamos A lo que es Renta de tercera Categoría Nos vamos a La opción Declaración Pago Anual Impuesto A la Renta Tercera Categoría Vamos a La opción Que es Declaraciones Nueva Y en Declaraciones Nueva Pues Vamos a Ver Todo lo que es La declaración Pago Anual En la Declaración Pago Anual ¿Qué cosa Es lo que Observo? Observo Igual La primera Pestaña De Identificación En Identificación Tengo que Ingresar Los datos Generales La segunda Pestaña De Estados Financieros La tercera Pestaña De Impuesto A la Renta La cuarta Crédito Contra Impuesto A la Renta Quinto Determinación De La Deuda Sexto Información Complementaria Séptimo Impuesto A las Transacciones Financieras En En datos En datos Generales ¿Qué Cosas Es lo Que Me Piden Nos Piden Los datos Básicos Del Contribuyente Ingreso al RUT Y yo He Cambiado Adrede Para que Ustedes Vean De que Este Número De RUT Puede Soportar N Cambios De La Razón Social Por eso Es Muy Importante Que Al Momento Que Estamos Creando Los Datos Generales Del Contribuyente Al momento Del RUT No vamos A tener Ningún Inconveniente Porque La suma No va a Permitir Que Nos Equivoquemos En los Números Pero Si Nos Va a Permitir Que Nos Va a Permitir Cambiar N Vez A La Razón Social Por eso Es Importante Tener Mucho Cuidado Al Ingresar La Razón Social Entonces Vamos A lo Que Es Empresa Distribuidora De Gas Y Empresa Distribuidora De Gas Me Pide Ingresa Tu Teléfono Ingresa El Teléfono 3 Vezes 9 48 15 7 4 Ingresamos El Correo Electrónico Cecilia Uribe H Al 64 Hotmail .com Y Dice La Presente Declaración Rectifica O Sustituye La Otra Le Colocamos No Dice Tienes Algún ITF Para Regularizar Has Efectuado El Pago Del 15% De Tus Obligaciones Y Nos Piden Una Serie De Datos Dice El Balance De Comprobación Ha Obtenido Ingreso El 31 De Diciembre Del 2010 Iguales O Superiores A 500 SUIT Y Se Encuentra Obligado A Presentar El Balance De Comprobación Según Resolución De Superintendencia Que Aprueba El Presente Formulario La Respuesta Es No Después Dice Seleccione El Plan Contable Utilizado Ustedes Saben Que Para El Año 2010 No Era Obligatorio Utilizar El Plan Contable General Empresarial Sin Embargo Para La Declaración Jurada Del 2011 Si Es Obligatorio Pues Bien Nosotros Hemos Utilizado Como La mayoría De Todos El Plan Contable Dice El Plan Contable Seleccionado No Va No Va Ser Posible Cambiarlo Posteriormente Si Porque Es Cierto Este Es El Plan Que Yo He Utilizado Acá Tenemos Todos Los Datos Generales Tenemos ITF Por Regularizar No Nos Vamos A la Otra Opción Me Dicen Estás Exonerado Totalmente El Impuesto A La Renta Por Alguna Norma Legal No Estás Sin Afecto Al Impuesto A Renta No Estás Deduciendo Gastos Por Donaciones Yo No Tengo Gastos Por Donaciones Tienes Convenio Por Estabilidad No Tienes Beneficios Tributarios Tampoco Tengo Datos De Amazonía Frontera No Tengo Algún Tipo Del Impuesto ¿Has ¿Has Participado De Algún Tipo De Reorganización De Sociedades Durante El Ejercicio En Nada De Estos Datos He Participado Y me Voy Debo Debo Contestar Si He Efectuado El Pago Del 15% De Sus Obligaciones A ver ¿Qué Cosa Es Lo Que Me Dice En Lo Que Es Datos Generales Me Encuentro He Ingrosado Los Datos De Registro Único Del Contribuyente La Razón Social He Efectuado El Pago Del Más De 15% Sin Utilizar Dinero En Efectivo O Medios De Pago No No He Usado Es Dice Debe Seleccionar Si está Deduciendo Por Gastos De Donaciones Yo Gastos De Donaciones He Trabajado Yo Estoy Deduciendo Donaciones No Tengo Beneficios Tributarios Tampoco No Acá Me Dice Has Participado En Algún Proceso De Reorganización No Dice Tú Has Presentado El Formulario Virtual Del Impuesto Temporal Los Activos Claro Que Si En Su Oportunidad Lo Debemos De Haber Presentado Y Me Dice Que Si Lo He Presentado El Anexo También Y Los Pagos Son Considerados Como Un Gasto Muy Bien Ahora Nos Vamos A la Parte Fundamental De Nosotros A Cuál A Los Estados Financieros En Los Estados Financieros Tengo El Activo El Pasivo Y El Patrimonio En Caja Y Bancos En Caja Y Bancos Cuánto Es Lo Que Tenemos De Acuerdo A Nuestro De Acuerdo A Nuestro Balance General Todos Procedemos A Agarrar Nuestro Balance General En Nuestro Balance General Vamos A Colocar Que En Caja Y Bancos Tengo Cuánto 12 Mil En Clientes Cuánto Es Lo Que Tengo En Clientes Tengo Un Promedio De 25 Mil Pero Me Dice Qué Tipo De Cliente Tienes Bueno Yo Tengo Un Cliente Que Él Se En Encuentra En El Registro Único Del Contribuyente Cuál Es Su Número 10 21 41 31 22 1 Cuál Es Su Nombre De Mi Cliente Es Uribe Hernández Irene Cecilia Y Cuánto Es El Saldo Que Tengo Con Mi Cliente Bueno Mi Cliente El Saldo Que Tengo Con Él Es De 35 Mil Soles Y Procedo A Labar Dice Que El Número De Documento Es Inválido Por Qué Razón Porque He Ingresado Vamos A Trabajar Con Documento De Identidad Para Que No Me Vean Que Es Inválido En El Apellido Paterno Coloco Irene Cecilia Y Mi Saldo Es De 35 Mil Y Grabo Y Salgo Muy Bien El Que Es Del RUT Lo Elimino Y Solo Me Quedo Con El DNI Y Salgo En Cliente Tengo 35 Mil En Provisión De Cobranza Dudosas No Tengo Ningún Dato Solamente Estoy Trabajante En Caja Bancos En Lo Que Es Otro Rubro No Tengo En Lo Que Es Inmuebles Tengo Un Valor De Terrenos ¿No? En Terrenos El saldo Inicial De Mi Edificio Vamos A Colocar Acá Tengo Tengo Maquinaria En Mi Maquinaria Y Otras Unidades De Explotación Tengo Una Unidad De Explotación Valorizada En 145.000 Soles Muy Muy bien Tengo Unidad De Explotación Valorizada En 145.000 No He 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 ¿Qué más es lo que tengo? tengo solamente tributos por pagar no tengo más deuda que pagar y en lo que es el capital en capital tengo 60.000 soles y en su total al civil patrimonio tengo los 64.500 muy bien en los 64.500 que tengo ¿qué cosa es lo que establezco? establezco lo siguiente tengo mi calculadora en mi calculadora ¿cuánto tengo de activo? 192.000 menos en pasivo y patrimonio ¿cuánto tengo? 64.500 ¿y cuánto tengo mi utilidad? acumulada de 127.500 ¿muy bien? me ha ido muy bien este año ahora voy a la parte de estado de ganancias y pérdidas en el estado de ganancias y pérdidas ¿qué cosa es lo que tengo? tengo una venta una venta de 250.000 esa es mi venta ¿cuánto tengo mi costo de venta? mi costo de venta fue de 100.000 ¿cuánto tengo de utilidad? bruta 150.000 ¿todo hasta ahí bien? muy bien todo tengo hasta ahí ahora ¿he tenido gastos de ventas? digo si he tenido gastos de ventas un promedio de 2.500 soles muy bien ¿qué más has tenido? bueno he tenido unos gastos administrativos de unos 20.000 soles muy bien eso es todo lo que he tenido ¿y cuánto es mi utilidad? mi utilidad viene a ser de 127.500 he tenido mi utilidad de 127.500 y ahora paso a lo que es impuesto a la renta ¿de mi impuesto a la renta? ¿tú has tenido alguna pérdida? ¿algo? ¿no? ¿tienes alguna adición para determinar? ¿alguna deducción? ¿no? bueno entonces de estos 127.500 ¿qué tienes? ¿cuánto es aproximadamente lo que vas a pagar? lo que yo voy a pagar es el 30% del impuesto a la renta ¿qué viene a ser cuánto? 38.250 muy bien ¿tienes créditos? no no tengo crédito determinamos la deuda ¿tienes un saldo a favor? no tengo ningún saldo en que el impuesto a la renta a favor del fisco es 38.250 en el casillero 505 total de la deuda 38.250 saldo de la deuda tributaria 38.250 importe a pagar es los 38.250 y esto lo voy a pagar en efectivo ¿tienes alguna información complementaria que da? bueno podría ser los datos del contador Uribe Hernández el nombre Irene Cecilia código de la de la zona bueno ella está ¿en dónde? en Lima ¿cuál es su botella? 10.21.41.31.22.1 ¿cuál es su número de colegiatura? 18.486 datos personales del representante legal bueno tenemos el N.I. ahí tenemos el representante legal ¿cuál es su apellido? Panta Uribe Rosa Mercedes muy bien ya tengo todos los gastos seleccionando el sistema no tengo el sistema de arrastre del 2010 no tengo nada de eso desuso pérdidas ha sufrido pérdidas extraordinarias ¿no? gastos realizados tampoco identificación de vehículos no tengo no tengo nada que identificar tengo regalías no tengo tengo operaciones financieras a terceros tampoco tengo tengo mermas no tengo tengo alquileres pagados no tengo no tengo nada de estos no tengo mermas alquileres desmedros impuesto las transacciones financieras muy bien ahora que procedo a validar dice el total de activo debe ser igual al total pasivo y total patrimonio histórico desmedros indica si ha deducido desmedros indica si durante el 2010 ha administrado y que cosa es muy bien me vuelvo lo que es estado acepto me dice que en los estados financieros del activo tengo acá lo que es pérdida cero utilidad cero tengo los 127.000 en activo en activo ¿cuánto tengo? en activo tengo 192.000 muy bien en el histórico en el pasivo histórico ¿cuánto tengo? en el activo tengo 192.000 y en el pasivo ¿qué tengo? la utilidad es la que me faltaba ¿cuánto tengo de utilidad? 127.500 queda los 122.000 muy bien ahora ¿cuánto valido? ¿qué más me dice? indicar si ha deducido gastos en el ejercicio grabable entonces voy impuesto a la renta crédito determinación de la deuda información en información general ya tengo los datos selecciona sistema de arrastre de pérdidas no tengo ningún sistema de arrastre me dice alquileres pagados no tengo mermas tienes no operaciones financieras tampoco beneficiarios tampoco gastos deducibles ¿tengo gastos deducibles? no tengo ningún gasto deducibles pérdidas pérdidas desuso tampoco información identificación tampoco regalías tampoco impuesto a la renta crédito contra el impuesto a la renta no tengo crédito de impuesto a la renta saldo de ITAM tampoco información complementaria no tengo dice desmedros indicar si se ha deducido un ejercicio grabable identificación datos generales exoneración amazonía no tengo nada organización tampoco tengo información ellos me dicen en desmedros me dice en mermas no tengo en desmedros no tengo nada ahora ya se fue lo de desmedros indicar si han administrado operaciones financieras operaciones financieras operaciones que lo han administrado y si me han administrado tampoco tengo ahora consignar la información de los principales asociados de los principales socios muy bien principales socios voy a colocar un socio un socio persona natural tipo de documento su qué tipo de documento persona natural documento de identidad su número de DNI como se llama Diego Andrés Pantaurida cuánto es su fecha de nacimiento 16 de noviembre de mil 975 ¿cuál es su país de residencia? ¿cuál es su porcentaje de participación? 95% 95 fecha en que se constituyó como socio el primero de enero del 2010 grabamos salimos vamos a validar y dice el porcentaje de participación sobre capital social acá le hemos dicho que tiene 25% nuevo persona natural DNI su documento nombre o razón social Sandra Benavente Dávila su fecha de nacimiento el 7 de junio de 1971 porcentaje 5 y ¿cuánto lo constituyó? primero de enero del 2010 grabamos salimos nuevamente grabamos toda información ha sido grabada satisfactoriamente la información no presenta inconsistencias entonces lo que concluimos es lo siguiente que definitivamente cuando hay algún tipo de inconsistencia no nos permite salir grabamos aceptamos salimos declaraciones salimos registro si queremos salir pero antes de salir vamos a generar el PET ¿con quién hemos trabajado? hemos trabajado con la empresa distribuidora de gas aceptamos que declaraciones determinativas que tipo que tipo de formulario fue que tipo de PET el 668 y el 668 enviamos aceptamos y se genera automáticamente en la unidad C en el PET aceptamos aceptamos salimos aceptamos de ahí vamos a lo que es explorador de Winto en el explorador de Winto vamos a C dentro de C buscamos PET y vemos donde se ha generado el 668 acá lo tenemos 7 de noviembre 11 salimos de acá volvemos a nuestro PET salimos salimos registro salir y esto asegura que salimos del PET sí y es así pues distinguidos jóvenes que hemos concluido con ustedes el desarrollo de esta unidad y así como la conclusión de todo el curso desarrollado a nombre de todos los señores de TELESUR le damos las gracias y a nombre propio especialista en tributación para servirles la doctora Irene Cecilia Uriber Hernández gracias muy bien como verán ya hemos desarrollado la cuarta unidad y es la finalización de todo este curso que hemos venido desarrollando les agradezco la participación a todos ustedes participantes que nos han llevado día a día en el desarrollo del curso así mismo le agradezco a la universidad privada TELESUR a los tutores técnicos que hacen posible la transmisión de este medio para servirles hasta cualquier otra oportunidad la doctora Irene Cecilia Uriber Hernández especialista en tributación gracias supercantillfest por el profesor el profesor la doctora triste